La comarca del Bajo Aragón les ofrece 20 pueblos, 20 citas. Las Parras de Castellote está situada entre los ríos Guadalope y Bergantes, a 46 kilómetros de Alcañiz. Su término municipal comprende las poblaciones de las Parras de Castellote y Jaganta. Su topónimo alude a la vinculación con Castellote y a la presencia de parras o plantas sarmentosas en su término. Entre sus festividades destacamos como una cita obligada la romería a la malena, fiesta en la que se pedía a la santa la gracia de la lluvia para regar los campos. Antiguamente se subía en procesión desde la iglesia hasta la ermita, donde se celebraba una misa, se bendecían los términos y después se organizaba un almuerzo-comida. Actualmente se sigue celebrando de la misma manera, aunque la gente hace el trayecto con sus vehículos particulares. Aquí nos reunimos todos de las Parras para celebrar la malena. Hacen una misa, después haremos un vino español para toda la gente del pueblo y cada uno come en sus mesas. Todos juntos, cada uno se trae lo que él quiere y se va haciendo. En el pueblo es una cosa grande porque se ha hecho toda la vida. Esto estaba que se caía y poco a poco, pues de diputación o la comarca nos ha ido dando y se ha hecho por los tejados, los baños, todo lo que has visto nuevo, eso se ha hecho. Esto era antes ruina, solo estaba la iglesia y deshecha. La hacíamos el primer lunes de mayo, pero como los hijos que teníamos nosotras, yo un hijo y otra tenía otro y otra, había cuatro o cinco chicos y esos chicos tenían que ir a la escuela al Mar de las Matas, porque aquí ya no venía maestra. Entonces se cambió al primer sábado de mayo. Y claro, hoy, como resulta que era fiesta en Barcelona y hay tanta gente, pues nada, lo haremos más tarde para que venga más gente. El patrimonio de las Parras es rico y abundante, testimonio vivo de la historia de la villa y sus habitantes. Destaca entre todos sus edificios la iglesia parroquial de San Nicolás de Bari, realizada en mampostería en el siglo XVII. Siguiendo el lateral del templo, adosado a la cabecera, encontramos el portal de San Antón, que debió formar parte del recinto amurallado. Pero las calles de las Parras esconden muchos más interesantes ejemplos de su arquitectura civil y etnológica. Es el caso del puente en arco de Sillería, situado en la cercanía de la iglesia, el magnífico lavadero tradicional conservado en perfectas condiciones, la noria a sangre, recientemente restaurada, donde uno cierra los ojos y puede ver al animal tirando y el agua saliendo del pozo. El antiguo molino aceitero, igualmente muy bien conservado y donde se pretende actuar para poner en funcionamiento sus piedras moledoras. Sin duda, un conjunto histórico en la villa que bien merece visitarse. Esta población, sin duda, si algo le caracteriza y le enriquece, es todo el patrimonio que tiene en torno del agua y en torno del aceite. Estamos hablando de que en una población de tan pequeñas dimensiones, tiene un molino de aceite recién restaurado, que está en perfectas condiciones y además de eso, todo el patrimonio hidráulico que también se ha restaurado en los últimos años, que puede ser la noria, el lavadero, en el que hace unos años todavía bajaban señoras a lavar, todo el barranco que cruza la población y, bueno, pues en definitiva, todo, como os digo, un patrimonio que es digno de visitar, que es digno de ver, de conocer y de disfrutar, porque es una de las poblaciones, yo diría, más limpias de nuestra comarca, mejor cuidadas y que con más mimo cuidan los vecinos día a día. Volviendo a la romería de la Malena y a ritmo de charanga, podremos observar cómo sus vecinos y visitantes guardan devoción por la santa en un día marcado en su calendario. Esta fiesta ha sido muy, pero muy familiar y bien, yo de las que más me gusta, tengo 81 años y he venido siempre, si puedo vendré hasta que me muera, almorzar bastante bien, miramos le traer tortillas y carnasadas, bueno, bastante bien, y se bebe cada uno lo que puedo, la gana. Aquí se han cogido borracheras muy gordas, el primero yo. Todo que es acompañar a los pueblos o a ese medio rural de Teruel con el que contamos que es tan extenso, pues bueno, a veces lamentamos que esté muy despoblado, que hablemos de que la gente no viene, lo que querríamos, pero sin embargo estas romerías y este tipo de actos, pues hacen que la gente, esos reencuentros que los pueblos están esperando durante muchas fechas, pues llega el día y uno de esos días es este. Sin duda la fiesta de la Malena es una de las 20 citas de los 20 pueblos que forman la Comarca del Bajo Aragón. La Comarca del Bajo Aragón les ofrece 20 pueblos, 20 citas.